La Escuela Preparatoria Nº 4 de Tapachula obtuvo el primer lugar en el concurso estatal de la Presea del Medio Ambiente y el Pase a la Presea Nacional. Carlos Liones Escobal, responsable de las brigadas ecológicas del plantel, destacó que participaron en el proyecto la comunidad estudiantil, padres de familia, personas de la escuela, en la puesta en marcha de las jornadas de limpieza, así como de la carretera que comunica Tapachula con los ejidos de la zona alta, limpia del parque del café, la periferia y las instalaciones de la misma escuela. Efectivamente, el concurso se llama la Presea Nacional del Medio Ambiente. Su primera fase es precisamente la Presea Estatal del Ambiente. Para ello tuvimos que meter un proyecto de ciclo escolar pasado, del 2015-2016, en el cual nuestro proyecto se llama Y si todos nos ambientamos por una conciencia ecológica, participó en la categoría del nivel medio superior, es decir, prepas, y nivel superior. Y en este caso te puedo decir que apenas el día de hoy nos notificaron que ganamos el primer lugar, ganamos el primer lugar a nivel preparatorio y a nivel universidad con este proyecto. Y el proyecto principalmente consta de lo que es el sendero ecológico, que ya tienes el gusto de conocerlo. Añadió que el plantel tuvo la visita del reconocimiento internacional de Rainforest a través de la gerente mundial María Guiso, logrando tener la certificación como escuela saludable y sustentable. Además, señaló que hace apenas unas semanas se tuvo la visita de la Miss GER México-Utzel Paola Estulillo Arechiga, quien realizó actividades de reforestación y limpieza de basura. ¡Gracias!